Hola chicos, ¿cómo estáis? Aquí otro ratito más, ¿no? Peleando. Bueno, el vídeo de ayer fue un poquito largo, una media hora creo que duraba el vídeo, una cosa así. Hoy lo voy a hacer más cortito porque es que creo que tan largo igual se hace un poco pesado, un poco... pues eso, rollo. Entonces vamos a hacerlo más cortito. Hoy os traigo tres ejercicios que son, pues, tres ejercicios básicos de técnica, que son el golpe simple, perdonad, que lo vamos a hacer con manos alternas, el simple de cuatro y el de siete, golpe simple de siete. Entonces, el primer golpe es más fácil que nada y, bueno, lo hemos trabajado ya, vosotros ya sabéis hacerlo, pero es importante que refresquemos todo lo que hay que hacer. Entonces, lo hacemos las manos alternas, ¿vale? Y tenemos que intentar conseguir que... que haya estabilidad sonora, es lo más importante. Os lo pongo por aquí, abajo, el ejercicio, y es muy simple. Lo vamos a trabajar durante unos cinco o diez minutos, ¿vale? Pero a diferentes velocidades. Empezamos lentito. Tenemos que llegar, o intentar llegar a conseguir el... un redoble a golpe simple, ¿no? Más o menos esto. Más o menos esto, ¿vale? Entonces, muy lentito. Si os fijáis... A ver, que voy a coger el metrónomo. Si os fijáis, siempre levanto las baquetas igual, ¿no? Mirad. Este es uno de los secretos más importantes, ¿no? O que más se debe de utilizar. Es súper importante esto. Para que salga bien, o los golpes sean iguales, debemos de tocar igual en ambas manos. Esto os lo digo muchas veces, y bueno, os lo repito otra vez. Y os lo diré todos los días, hasta que ya no sea yo vuestro profesor, y ya está. Pero siempre, siempre, siempre. Muy importante que las dos manos cojan igual las baquetas, levanten igual las baquetas, en el mismo sitio, toquemos, todo. O sea, importantísimo. Entonces, vamos a empezar el primer ejercicio. Bueno, si os fijáis, ¿vale? Negra 80 también. Lo voy a hacer... Voy a hacer fusas, ¿vale? Ocho fusas. Todas iguales. Este ejercicio lo podemos trabajar, como lo estoy haciendo yo ahora, o lo podemos trabajar todas seguidas. Siempre con el metrón. El metrón. Este ejercicio nos va a ayudar a tener una resistencia y fuerza a la hora de tocar y poder aguantar volúmenes altos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es importante hacerlo. En el ejercicio, como veréis, solamente pone la digitación o la baquetación con la derecha-izquierda. Yo también vamos a incluir la izquierda-derecha. No la voy a poner aquí, pero la vamos a incluir también. Bueno, de tal modo que será así. Primero lo haremos un tiempo. Perdóname, que yo también estoy frío y la mano izquierda no me va. Pero vamos, que sí. Es muy importante, mismo sitio de la caja, me refiero. Tocar en el centro ahora y una dinámica mechoforte o una dinámica que estéis cómodos. No os paséis ahora de volumen y tampoco lo queráis hacer muy piano ahora porque os va a costar controlarlo. No os paséis ahora de volumen y tampoco lo queráis hacer muy piano ahora porque os va a costar controlarlo. No os va a costar controlarlo de las dos formas, ¿vale? Haciendo un pulso y otro parado, otro y otro, o mantenirlo. ¿Vale? Misma altura y eso. Si veis que miro para arriba, no penséis que estoy loco. Es que tengo la pantalla de la cámara arriba, entonces cuando estoy haciendo el ejercicio yo me estoy viendo también, ¿no? Para que se vea bien la altura. A mí me gusta mucho eso. Os recomiendo que los hagáis, si podéis, delante de un espejo o algo para que veáis la altura de las baquetas. Para saber si las dos las estáis levantando igual y en la misma posición, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Este siguiente ejercicio que os pongo por aquí es el golpe simple de cuatro. El golpe simple de cuatro veréis que es un tresillo de semicorcheas y una corchea, ¿no? Sería taca-taca. El taca-taca, 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 taca-taca. Como el tam, taca-taca, taca-taca, taca-taca. Lo podemos hacer muy lento porque ahora yo lo estaba haciendo a 80 de tempo. Y no, pero si os fijáis, este sí que tiene las dos combinaciones, ¿no? Empezando con la derecha y empezando con la izquierda. Entonces, lo haremos primero muy lentito, pero que las cuatro sean iguales. Izquierda. ¿Vale? Es muy importante. Y... Izquierda. Combinando. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo bien, que ahora lo estoy haciendo un poco... Churro. Un poquito más lento. Este sí que quiero que lo empecéis. Fijaos. Negra, 60. Todas igual. Igual. Utilizar la corchea para, digamos, relajar un poco, ¿no? Si os fijáis, yo relajo en la corchea los brazos. Izquierda. ¿Vale? Muy sencillo. Y le vais subiendo velocidad. Negra, 80. Lo acabo de poner. Tres. Y... Izquierda. ¿Vale? Este, seguirlo trabajando y dándole mucha velocidad, porque esto nos va a dar mucha soltura luego. Fijaos a 100. ¿Vale? Izquierda. Es... Y... ¿Vale? Importantísimo el trabajarlo muy lento primero, para ir pudiendo darle velocidad, ¿vale? Después. Y por último, el último ejercicio técnico que os paso hoy, es el golpe simple de 7, ¿no? Digamos. Aquí lo tenéis. Lo voy a poner aquí. Y fijaos cómo sería. Sería... Taca, 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 pa. Y... 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 Se sigue de semicorchea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, con la baquetación que está. Y... 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 Siempre derecha. Y izquierda. Y... 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 ¿Ok? Vale. Estos ejercicios... A ver. Si queréis lo vamos a hacer un poquito con el metrónomo. A 100, por ejemplo. Lo empiezo yo. Vosotros hacerlo... A 60 también. No empezáis fuerte, ¿vale? Y... Yo relajo. Una de las... Con la izquierda. Y... Es muy importante que mantengáis la estabilidad sonora, ¿vale? Y es muy importante que este ejercicio lo vayáis soltando. Soltando quiero deciros que no estéis tenso tocándolo. ¿Sabéis? Porque el sonido va a ser malo y no vais a poder tener velocidad. Se trata de que empecéis a coger soltura en los dedos. ¿Vale? Para conseguir el redoble... Eh... Un redoble... Simple. Sería... ¿Vale? Con los dedos. ¿Vale? Venga, chicos. Seguid dándole caña y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!